Por eso en el programa de estos dos días de trabajo van a encontrar que a través de las ponencias que nos traen nuestros historiadores, nuestros científicos sociales, nuestros científicos naturales también, vamos a poder recorrer de dónde venimos y junto con ustedes, con los jóvenes de Tacna, con los jóvenes de todo el Perú, también comenzar a producir hoy qué es lo que estamos haciendo y qué queremos ser. Para el proyecto Bicentenario es un encargo, es una responsabilidad poder hacer un reconocimiento al aporte de cada una de las regiones, de la memoria histórica de cada una de las regiones, no sólo al proceso de la independencia, sino sobre todo a la construcción de nuestra República. El gobierno del presidente Martín Vizcarra, quien ha estado esta mañana también en Tacna inaugurando un colegio, está comprometido con la recuperación de nuestros valores ciudadanos, la integridad de la República y la promoción del desarrollo en forma descentralizada. Hace un par de años mi predecesor tuvo el honor de participar en esta misma ciudad en un acto central de lanzamiento de la agenda de conmemoración del Bicentenario que hoy viene desarrollándose en todo el país. Estoy seguro de que en el Bicentenario, cuando celebramos el Bicentenario, estaremos iniciando un camino de éxito hacia un primer mundo, porque tenemos los recursos, los recursos humanos, recursos naturales, tenemos todo para ser lo que debemos ser. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Así es que trabajemos, removemos nuestro compromiso de un país unido, un país democrático, un país de ciudadanos y de ciudadanas, y que estos espacios nos permitan consolidar esa idea de patria, de república que tanta falta nos hace. Así es que con ese espíritu ciudadano de construir una patria justa, democrática y para todos, damos por inaugurado Cabildos 21. Muchas gracias.